Necesito un timonet Para entregarle mi barca Que a puerto seguro llegue Luchando con la borrasca Necesito un timonet Que no equivoque el sendero Que no le tema los vientos A Jesús es a quien quiero Y en la vida de los hombres Soplan vientos tempestuosos Malas noticias del médico O una carta de divorcio Una traición de un amigo Cuando menos la esperamos Si Jesús no va en la barca Seguro que naufragamos Si Jesús está en tu barca Tú no debes tener miedo Deja la barca en sus manos Él es el gran timonero Él luchará con los vientos Y salvará tu barquilla Si el timonero es Jesús Llegarás a la otra orilla A él los mares le obedecen Él sabe aquietar los vientos No hay problema No hay problema ni conflicto Que él no pueda solventar Si el problema es de familia Dinero o enfermedad Entrega a Jesús tu barca Y él todo lo arreglará Así Lo arreglará Así